Pelearemos otra vez por nuestra libertad, no de la tiranía, la opresión y la persecución, sino de la aniquilación. Pelearemos por nuestro derecho a vivir, a existir y saldremos victoriosos. El 4 de julio ya no será recordado como una festividad, sino como el día en el que el mundo dijo a una voz. No iremos por las sombras, no desapareceremos sin pelear, vamos a subsistir, vamos a sobrevivir. Hoy descubriremos los easter eggs y referencias del Día de la Independencia al Contraataque. ¡Comenzamos! La película es una secuela directa del Día de la Independencia de 1996, del mismo director y escritores de la cinta original, Roland Emmerich y Dean Devlin. En esta segunda entrega, después de 20 años, regresa el cast original, Jeff Goldblum interpretando a David Levinson, Jude Harris a Julius, el padre de David, Bill Pullman a la ahora expresidente Whitmore, Brent Spinner al Dr. Brackish Okun, a quien descubrimos sigue con vida después de los acontecimientos de la primer cinta, sobreviviendo en estado de coma por 20 años. John Story al Dr. Isaacs y Vivica A. Fox a Jasmine Dublow, esposa del Capitán Stephen Hiller, personaje de Will Smith. Actor quien no regresa a la secuela, sin embargo, podemos ver varios homenajes a su personaje, un retrato en la Casa Blanca, la fotografía de la familia Hiller y una base espacial nombrada en su honor. Los personajes de Patricia Whitmore y Dylan Hiller también regresan, pero con un diferente cast. Al principio de la cinta puede verse y escucharse el famoso discurso del presidente Whitmore. Al igual que en la cinta original, podemos ver avanzando la enorme sombra de una nave alienígena por la superficie lunar, y finalmente la revelación de la nave entre el humo y escombros. En la escena de África podemos ver los cráneos de los aliens de la primera cinta. Podemos encontrar esta especie también en el Área 51. En la nave de África, Dave se entera que el código que descubrió en la primera cinta provenía de esa locación. En la toma del monumento a los caídos de la guerra del 96, se enfoca el nombre de Russell Case, piloto quien sacrificó su vida para destruir la primer nave en la cinta original. En el evento conmemorativo del 4 de julio, realiza un cameo el actor Robert Loggia, retomando el papel del general William Gray recibiendo honores. Con el ataque gravitacional alienígena, se destruye el Golden Gate y la ciudad de Londres, a lo que Dave dice la frase como una obvia referencia a la destrucción de la primera entrega. Por cierto, se bromea con esto al detenerse la nave a punto de destruir la Casa Blanca. Al parecer con una vez fue suficiente. Dylan utiliza un locker similar al de su padre, y cumplió el sueño de este siendo parte del programa espacial. Al igual que en la primera película, un alien utiliza a una persona para comunicarse. El ejército es obligado a usar medios de comunicación de antaño. El ahora expresidente realiza un genial discurso de motivación a los pilotos. El primer ataque aéreo es completamente fallido, y la puerta de la nave se cierra al último momento. El personaje de Jake le da un puñetazo en la cara a un alien, lastimándose el puño sin conseguir nada, a diferencia de esta escena en la primera cinta. Julius nuevamente tiene que manejar a falta de la licencia para conducir de los personajes, y al igual que en la primera entrega, maneja muy lento. En el libro comenta su estancia en el Air Force One, y sobre cómo tuvo la idea que salvó al mundo. Y por supuesto, en la escena del camión escolar, tienen que esperar por el perro, al igual que en la primera película. La escena en la que el taladro comienza a perforar en el mar, se ve casi idéntica al primer ataque alienígena. Y para derrotar la primera nave, nuevamente se requiere el sacrificio de un piloto. No pueden ver a un monstruo gigante por el retrovisor de un vehículo en el que va Jeff Goldblum sin que pensemos en Jurassic Park, Parque Jurásico. Jake dice la frase, aquí tienes tu encuentro cercano. La cual es similar a la frase dicha por el personaje de Will Smith en la primera entrega, que a su vez referenciaba a la cinta Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de Steven Spielberg. Al final, Patricia abraza a Jake de una manera muy similar al reencuentro de los personajes al final del Día de la Independencia. Y en los créditos finales se puede escuchar el soundtrack original. Si el video te gustó, dale like y compartir. No olvides suscribirte para que formes parte de Cinema Club. Síguenos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook podrás encontrar contenido muy interesante. Los invito a la nueva sección en el canal titulada Pizza Time, una charla entre amigos con el mejor contenido. Y muy pronto a Mundo Cuántico, sección en la que trataremos temas de ciencia ficción desde un punto de vista científico y tecnológico. Un especial saludo a Diana Flores y a Jessica Hebyu. Les habló Chris Stonehead, hasta la próxima.